Durante Semana Santa hay tarifa especial para estudiantes y maestros en autobuses y trenes. Estudiantes tienen 50% de descuento y los profesores 25%. El 8 de marzo, en conmemoración de la lucha por los derechos de las mujeres, algunos estados suspenderán clases como Coahuila y Durango. Pobladores de Hidalgo anunciaron el cierre de la México-Pachuca este domingo por la falta de agua y el lunes, transportistas bloquearán la vía para exigir seguridad. Siete personas, entre ellas tres adultos y cuatro menores de edad, murieron tras la volcadura de la camioneta en la que viajaban en Sinaloa. Suecia se convirtió en el miembro 32 de la OTAN, poniendo fin a dos siglos de no participar en una guerra y dos años de difícil diplomacia.